muy bien entonces habiéndose ya instalado y activado el tema hijo vamos a comenzar a personalizarlo entonces no vamos aquí donde dice personalizar lo vamos a abrir en una nueva ventana bien aquí lo tenemos entonces tenemos activo el tema hijo podemos cambiar inclusive de tema activo bueno aquí en la versión podemos visitar este enlace y tenemos todos los beneficios que significaría tener la versión pro de la plantilla series lite nosotros estamos trabajando en la versión gratuita bien vamos a comenzar entonces con identidad del sitio vamos a darle un clic ahí y podemos elegir un logo ok vamos a subir entonces un logo para nuestro sitio debemos haber preparado previamente el logo bueno yo tengo uno le vamos a dar a elegir vamos a buscarlo aquí le vamos a dar a seleccionar archivos y lo vamos a buscar pues entonces en la carpeta donde tengamos nuestro logo bien es de la manera también de subir archivos a la biblioteca de medios ok bien aquí pueden editar la imagen si ustedes consideran necesario o borrarla pueden ponerle un título el título por defecto le atribuye el título que teníamos en nosotros puestos en la imagen que hemos subido aquí le asigna una dirección url a esta imagen y pueden ponerle ustedes una leyenda si desean o una descripción voy a poner este mi logo como descripción muy bien entonces vamos a elegir esto podemos recortar la imagen si ustedes lo desean si ustedes lo creen conveniente podemos recortarla fíjense o no muy bien le ponemos no recortar y listo fíjense ahora aquí como ha cambiado fíjense ahora aquí tenemos un logo verdad ahí lo tienen bien entonces aquí ya pueden eliminar o cambiar el logo si ustedes lo desean el título del sitio electrodomótica ramo lo dejamos así una descripción corta vamos a ponerle por ejemplo electricidad e informática icono del sitio bueno este icono del sitio se refiere a lo que va a salir aquí fíjense en la en la pestaña en la pestaña aquí donde tenemos nuestra página web aquí va a salir un icono aquí donde está el cursor donde estoy señalando para eso podemos seleccionar la imagen y vamos a seleccionar esta misma imagen ok entonces vamos a elegir esa misma imagen ven aquí se ubicará fíjense en la parte izquierda en la pestaña en la pestaña de dirección de nuestra de nuestra página vamos a poner aquí no recortar y fíjense ahora cómo apareció aquí fíjense cómo apareció es el icono del sitio ok bien entonces vamos ahora a guardar y publicar muy bien entonces ya hemos puesto ya hemos editado la parte que dice identidad del sitio para regresar le damos clic aquí bien